La violencia y la inseguridad es una preocupación absolutamente justificada y de toda la población. Cada día en el Perú tenemos más violencia y más inseguridad en la calle, en la familia, en el centro de trabajo. Vamos a devolver a la Policía Nacional el tiempo completo en sus funciones de seguridad. No puede ser que los policías estén al servicio de la seguridad del ciudadano un día y al otro día sean empleados de empresas privadas o personas individuales. Con eso vamos a ganar una mayor capacidad de acción de la policía, un mayor desplazamiento territorial de la policía. Pero vamos a combatir la corrupción también y vamos a trabajar con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Vamos a elevar las penas para delitos agravados, como el hurto con violencia. Y vamos a establecer sanciones penales con reclusión para una serie de delitos menores que hoy se tipifican solamente como faltas. Queremos una seguridad ciudadana que depende esencialmente de los órganos del Estado como la policía. Pero la queremos descentralizada y en asociación con los serenazgos y con cuerpos de seguridad en los centros poblados, en los distritos, en las provincias y en las regiones. No queremos una ciudadanía que esté a expensas del delito. Y vamos a tener mano firme. Y vamos a tener sanciones firmes. Y vamos a tener una política permanente. Y vamos a tener una política permanente.